Por la undécima jornada del torneo Apertura en Venezuela, Estudiantes de Mérida recibió a Deportivo Táchira, el Clásico Andino, en el Estadio Metropolitano de Mérida. La primera le iba a tener el conjunto local, Mario Mosquera, que remataba, después de recibir la pelota de Jorge Ruiz, el disparo alto. Respondía el conjunto a Tigrado, con José Marrufo, pero Andrés Rouga llegaba bien al cierre para enviar la pelota al tiro de esquina. Minuto 24, subió por la izquierda e hizo el centro Mar Labrador. Y el gol fue de Winston a Suaje, apareciendo solo para terminar definiendo. Así el número 28 hacía delirar al público local, el cuadro de casa que estaba imponiéndose por 1 a 0. El tema es que de cabeza ganó bien arriba el colombiano Júber Mosquera, después del córner de Héctor Pérez, para nivelar el tanteador en 38 minutos. El partido quedaba 1 a 1, y con ese marcador iban a irse al descanso. En el segundo tiempo, créanme, todo fue del Deportivo Táchira. Fíjense, un pase de Edgar Pérez, y el remate que iba a ser de José Miguel Reyes. La pelota se iba cerca. Minuto 66, tiro libre de Reyes. Mal rechazo de Mosquera, y el gol es de Sergio Herrera. Partido 2 a 1 para el conjunto obrinegro. Hay un hombre que queda enganchado, cuando intentaron jugar la posición adelantada. Dar el paso al frente. Sergio Herrera, que por partida doble iba a aparecer, gana bien en velocidad del 9, y termina definiendo, después de la asistencia de Reyes. Y Reyes, que estaba encargado de dar los pases gol, iba a tener su premio cuando ya se jugaba el segundo minuto adicionado a los 90 reglamentarios. De tiro libre, consigue el cuarto y definitivo para el equipo de Táchira, que con esta victoria llega a las 20 unidades, y tiene posibilidades de ser un líder del campeonato próximamente si gana el partido pendiente.